Hola amigos, bienvenidos de regreso, yo soy Manuel y hoy te traigo un nuevo tutorial que esperamos sea de tu agrado. Hoy vamos a explicar la función de Bolleons. La Bolleons la podemos encontrar bajo Mesh. Esta función vamos a ver cómo trabaja y cómo podemos aplicarla en nuestro objeto. Primero que nada quiero decirles también que son tutoriales para puro modelado en Polygons. Puro modelado son puras herramientas y funciones de Polygon. Después más adelantito estaré explicando un poquito más de sobre cómo modelar en surfacing, cómo esculpir surfaces, esperando que se aprendan lo más posible. Continuamos, continuamos con el video. Primero comenzamos. Voy a crear un cubo. Este cubo lo voy a proporcionar. Forma y por arriba. Así, para este ejemplo voy a usar también lo que sería una esfera. Abrinco a mi front view. A mi front view. Esta es mi esfera. Vamos a ir a ver. Subimos nuestra esfera hacia arriba. 5 otra vez a mi front view. Presionando spacebar y a botón derecho del mouse. Ahí. Amigos, para usar esta función tenemos que seleccionar dos objetos que sería la esfera y el cube. La primera forma sería así. Seleccionamos el cubo y la esfera. Vamos a Mesh. Volgens. Y la primera va a ser la unión. Donde ahí está. Lo hemos convertido en un solo objeto. Seleccionamos aquí y acá donde sea es un solo objeto. Si queremos hacerlo. Si queremos moverlo de una forma o de otra. Incluso lo creamos. Lo movemos. No se va a separar en ninguna forma de la esfera. Porque se ha convertido en uno solo. Bien. Regresamos a los otros modos. Vamos. Estamos en el mismo modo. Para que no se confunden. Primero seleccionamos cuando queremos pegar la esfera. Que es el cube. Y la esfera. Tenemos la shift. Y ahí tenemos. El blanco es donde se va a pegar la esfera. Podemos hacer viceversa. Inversa y viceversa. Vamos. Seleccionamos. Mesh. Volgens. Difference. La diferencia nos ha hecho esto. Y esto luego lo podemos aplicar en muchos modelos. Para dar forma a nuestros modelos. A. El objeto que queramos realizar. Lo podemos hacer de esta forma. Una vez más. Volvemos al modo de. Para ejecutar el comando. Volvemos a Mesh. Volgens. Intersección. Esta es lo que nos agarra. Las líneas paralelas pertenecen a. Cube. Y las arredondeadas. Pertenecen a. Lo que sería la esfera. Esta forma. Trabaja. Ahora. Si quiero yo. Para que se yo. Duplicar o. O insertar otras esferas. Sería así también. Selecciono mi esfera. Selecciono mi esfera. Control. D. Para duplicar. W para Move Tool. Y yo. Otro. 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 Otro duplica más. Ahí. Ahora tenemos. Un cubo con tres esferas. Igual seleccionamos. Uno. Dos. Tres. Y venimos. Ya depende de lo que queramos hacer. Bollens. Unión. Y nos ha unido. Por completo. Las tres esferas. Hacia el objeto. Hacia el objeto. Hacia el objeto primero. Que fue el Cube. Bien. Vamos al otro modo. Irá venir. A Mesh. Pollens. Differences. Esa sería. La diferencia. Aplicando. El comando. Differences. Como ven. La diferencia. Nos hace. Plasma. La. La esfera. En el Cube. No tenga la relación en el Cube. Pero la pone. En el Cube. La transmite. La plasma. Los lados. De todos lados. Que donde esté. Donde se encuentre un objeto para interceder. Perdón por mi cabalario. Que me se me traba. Saludos amigos. Saludos amigos. Continuamos. Continuamos. Después de ahí. Volvemos. Presionamos la Z. Para regresar los comandos atrás. Mesh. Intersección. Eso es lo que nos hace. Con las tres. Las tres esferas. Y de esta forma es como trabaja. La. La función. Bullions. En Maya. Ya ustedes pueden experimentar con. Diferentes métodos de modelaje. Y aplicar esta función. Para esta función. Donde ustedes crean que es correcto. Por ejemplo. Control D. Duplico. Move Tool. Control D. Pico. Pongo rotación de 90 grados. Y. Lo pongo así. Este tipo de cosas. Selecciono. Uno. Uno. Dos. Oh. Versión. Perdón. Equivoqué. Teclado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Y. Y. Mesh. Bullions. Unión. Unión. He unido todos esos. Uno solo. Ahora. Puedo. Puedo aumentar de resolución los cubes. Todo esto. Presionando solamente el. Dos. Tres. 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 no se olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like saludos amigos y que tengan un buen día